Grupo Cero Televisión Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Aguilaras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un brujo atascado en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Mueve y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Correta sus alas Vértigo de luz El hombre es un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un voceso universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Hombre Cabe solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso ¡Gracias y conservación! Bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero Estamos en el concierto cantando poemas de Miguel Oscar Melaza Bienvenidos Y vamos a seguir en el orden de presentación de los poemas Aquí lo tengo Y lo voy a poner en el tercero Ya sabemos que podemos ir compartiendo en nuestras redes Y entonces Porque si somos más, podemos ser mejores A ver una fotografía para tus fans de Irlanda Y de Australia A ver, de Australia desde aquí, porque como están en el otro lado del mundo A ver No, perdón Con otro fondo Vamos a ver, vamos a ver Compartir, compartir Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Muchas gracias Ya hay muchos de compartido Ahora vamos a hacer una canción que se titula Menos Uno Que es un poema De la Padre y del Poeta Uno de los primeros poemas del libro Que está dedicado a su padre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y casi muero contigo entre cadenas Fue, 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 fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Nos unía Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo en la luz Y todo en la luz Seré extranjero como vos Sin padre como vos Esperándome en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Recuerdo tus ojos a piedra rellenos de fe Con el brillo de quien espera De la vida De la vida El mundo Tu familia Tus hijos Por dos pies Te veo Camilando Solo Como una roca Mi destino Seré extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte En medio de tus calibraciones Alto y fragante Con aquellos aromas del humo y del jazmín Breve relatos de tu infancia Calopando ciego en tus ambiciones Descubrí el universo Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Y todo Era luz Seré extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Palabra de tu palabra Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era Todo era amor Errado a tu manera de decir las cosas Guardo silencio, guardo silencio Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte Ser extranjero como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte Es muy fuerte Ay, 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 qué versos Bueno, ahora seguimos Nací feroz Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Maquinaria occidente Nací feroz Atómico Sin la muerte Sin la muerte Nací feroz Atómico Sin la muerte Fui desde el oriente Fui desde el comienzo Un incalculable error No tuve el límite Y explote también contra mi vida Nací feroz Nací feroz Nací feroz Atómico Sin la muerte Sin la muerte Nací feroz Nací feroz Atómico Sin la muerte Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando Y volando Aire a luz Pastro de los encuentros Nací feroz Nací feroz Atómico Una combinación imposible Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Aplausos Bueno, gracias Muchas gracias a eso Entonces, tengo un buen programa, eh Preparado, se piso, eh Bueno, ya pidió Vamos a... Vamos a hacer... La Divina La Divina Comedia Porquería Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De mi vida Me diño y puedo Tanza Y desque con paz Que viene Que viene Te desborda Que hasta Te hace Esborda Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Para poderte decir Para poderte decir Ven Hagamos el amor Aunque nada Te prometo No se si Me gustará Ella Llena de furia Comenzó a chupar Pero lejos Muy lejos De la zona genital Ella Jugaba Y se divertía Y el hombre Gozaba Mientras Se moría El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Que todo el mundo Y el corazón humano No puede No puede con la bestia Que el hombre Encontecido Mata su corazón 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 Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Que todo el mundo Quisiera controlar Divina Porquería El sexo El sexo Bueno, la canción Muchas gracias La canción original Se llama Pepe y el sexo Que parrillo Se le ha puesto la música A la canción entera Yo hice recortés Porque claro Dice Mata su corazón Mata su corazón Y después dice Y ya nadie Llorará por él Solo el caballo La yegua amada El mandril azul La serpiente embobada Después Al volver del encuentro Con la bestia No habrá nada En su lugar Ni siquiera Selva Habrá Ya le hemos hecho Unos cortecitos Bueno, ahora vamos a hacer Una canción que se titula Confieso Confieso Y ya le hemos hecho No hay un pedacito 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 Así la canción Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud, cuando entre choco a lo más hipergente, y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces, y no puedo, albergo en mis seres temores, de soledad, de pequeños amores, falsos, vuelo empecinadamente por el grande cielo, repto empecinadamente por las alcantarillas, alcanzo de mi saber lo más puro y no basta, amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios, me decreto, soldado de lo que no se nota, me decreto, soldado de lo que no se nota, hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso, por favor. ¿De qué libro es? ¿Cómo? ¿De qué libro es? Confieso. Es que no se llama Confieso, como te puedas imaginar. Empieza, hoy encuentro en mi nuevo destino. Y no debía tener título, porque si no lo hubiese guardado. Bueno, ahora vamos a hacer una canción que le gusta mucho a Lorna. Vamos a ver. La he cambiado un poco. En el intento de darte todas las horas, Para ti las horas en mil pedazos, para darte más, Abrí el corazón del tiempo, Y lo hice caricia, Mueca de luz para tus ojos, Mi pequeña agonía, Mi pequeña agonía. Caminé como un poco, Seguí todo el camino, Sin contar lo paso, Sin soñar ningún sueño, Porque todo era para una sonrisa, Un taco feliz sobre la cara sombría del amor, Y tú a veces se reías, Y contabas para mi bien, Besos enormes que te daba mientras dormía, Caricias embriagadas, Y en tus frágiles sueños, Y en tus frágiles sueños, Un para ti las horas, Un collar invisible, Un collar invisible, En el intento de darte todas las horas, Para ti las horas en mi pedazo, para darte mal Amé el corazón del tiempo y lo hice caricia Hacé mi luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía En el intento, muchas gracias Se llama Un poema de amor Un poema de amor No, se llama En el intento Pero se llama eso, es un poema de amor Que no lo había visto, otro poema de amor Vamos a ir con... Esta lo podríamos llamar Querida Pero claro, si lo llamamos Querida, no sabemos cuál es Así que le vamos a cambiar el nombre Y la llamamos Bendinha Azucarada Mujer, bendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo, bajo los cielos, en silencio Entre crepúsculos, mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz Mujer, bendí mi azucarada Mujer, bendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme, merecia Mujer, bendí mi azucarada Salvajemente atravesada Por tu canto Mujer, bendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, bendí mi azucarada Y desde entonces No dejo de gozar De gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje entre tus piedras Mujer, bendí mi azucarada Mujer, bendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, bendí mi azucarada Grandes y bendí mi azucarada Muchas gracias Muchas gracias Y ahora cambiamos un poco de registro El trabajo es un don Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría, un bien Humano propiamente Con lo cual se puede modificar Lo natural La vida luce en jambres de sueño El sol En una sociedad busca El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Con el trabajo El hombre pudo Volar sin ala Navegar por los mares Sin conocer el hombre Sin conocer el mal En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don El árbol estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales que forjan El porvenir del hombre Su casa Su casa Su monumento Su propia ráfila En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Que cante todas las canciones Es una maravilla Muchas gracias Y entonces Bueno, esta la tenemos que practicar Porque no sé si sabéis cantarla Así que la vamos a ir practicando Es una que se llama Amor 2000 Es una voz inconfundible la que me confunde Los vientos detenidos Los vientos detenidos Clavándose en mi tiempo Recurren a las más viejas Fantasias de olvido Y en ese punto negro de la memoria Surge el poema No es una sustancia un ser que atraviesan la nada, es nada lo que se come la sustancia atravesando el ser, es huecos de huecos el infinito que me mira, que me mira, que me mira es linea sobre linea, generando agujeros invisibles opongo al misterioso sigo del vacío perfecto la carne desmesurada y abierta de tus ojos la sangre de tu boca herirá por lo insondable opongo a la siniestra cegra universal incantescente luz del choque de los cuerpos la magnética luz y tus palabras amándome 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 la 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 la... La 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 muchas gracias Vamos a ir, vamos a ver y 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 voy por la vida voy por la vida buscando los caminos para el alma y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma tal vez no es creer tal vez ya no exista alma o tal vez los poderosos la retiran del mercado que para tener que para tener un alma se necesite un mío o ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios como lo hizo Santa Teresa y me dijo cantar si ella pudo podre podre yo oh 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 Seguiré vivo tal vez, tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez en mi vida adulta, por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. Más me arrepentirme hoy. Muchas gracias. Aquí lo vamos a poner en el tres. Y este otra vez se ha caído. Así que no. Soy casi feliz. Soy casi feliz. Canción de desesperada y festejo la primavera, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amable sugerencia para no engordar. Y el alcohol es ni una gota tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz. Mi canción de desesperada y festejo la primavera, como a mí se me canta. Desde que fumo María ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Canción de desesperada Y festejo la primavera Como a mí se le canta Ella no dice nada pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción de desesperada Y festejo la primavera Como a mí se le canta Y porque yo estoy contigo Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos Pondré luz Y el milagro de tu piel Y el milagro de tu piel Y el milagro de tu piel Soy casi feliz Bravo, bravo, bravo Muchas gracias Bueno, como he visto Voy a hacer Tres más ¿Ok? Voy a hacer una A ver qué os parece esta Que creo que está No sé Es una que no Vamos a ver Hoy quiero hablar De la soberbia Del indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo Que al escribir Llores he pedido Cuando los salvajes recuerdos De mi vida Me detienen Cualquiera de los jefes Diría sabidamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima guardada Durante cinco siglos Que pequeña lágrima Que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse donde está Ahí guardada Ahí guardada Escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión de la selva Esa perra del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar a ver el alma Antes de derramarse Los gritos enloquecidos De Dios arrepentido No No Muchas gracias. Muchas gracias. Que casi no existe, y las flores del silencio muestran toda su belleza. A veces me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor el pasado o muerto querido para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana, pero llegada a los cien años no costará casi nada. A veces me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor el pasado o muerto querido para conversar. O muerto querido para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, y ahora tengo una sorpresa. Para terminar una sorpresa que no sé cómo me va a salir. Porque viste las sorpresas como son. Entonces, una que hace muchísimo que no canto. Que casi habéis olvidado, pero que sigue aquí. Una voz cerca por la radio lo dijo. Hoy, si quieres ver, lo nunca ha visto. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue. Sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, pues extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan. Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas. Sal a la calle. Sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Ven como un blanca paloma y negro buitre. Se unen. Se unen en un fuego, en un grito contra fuego pasado. Que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle. ¡Extiende tus manos en la multitud! ¡Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo! ¡Será la calle mar! Únete a esos ruidos imposibles, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, exciende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, exciende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, exciende tus manos en la multitud. Así que un beso a todos. Seguimos el sábado que viene aquí en el Teatrío Grupo Cero. Y mañana, ya sabéis, a partir de las cinco y cuarto, Virginia Valdominos con la guitarra flamenca de Quepa Ríos en Tiempo para Bailar. Y justo después, Virginia Valdominos cantando poemas de Miguel Oscar Mena, a la compañera de Bailar Guitarra por Quepa Ríos. Y a las 19, Poetas Despiertos en Acción, aquí en el Teatrío Grupo Cero. Y así seguimos en Grupo Cero Televisión. Muchas gracias, un beso a todos, muchas gracias y seguimos el próximo video. Gracias, chao, chao.